¿Qué tal raza? Bienvenidos al canal de Drilo Biker. Esta tarde vamos a estar presentando lo que es el nuevo modelo de la NS125UG. Así que sigan viendo el video para que conozcan este nuevo modelo de motocicleta. Gracias. Pues ahí está amigos. Esta es la nueva NS125UG. La verdad se ve bastante completa lo que es la motocicleta. Cumple con muchas expectativas. Está recién llegada la motocicleta. Como pueden ver aquí trae lo que es su caja de accesorios. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de ella. Para empezar la motocicleta sigue conservando lo que es el sistema de freno de los modelos anteriores que era de la NS125 color amarillo con gris y de la gris con negro. Sigue trayendo lo que es el mismo sistema. Como podemos ver aquí se divide en lo que son dos, un sensor y lo que es el chicote. Ahí está. Lo que es el pedal o el crán de arranque. Obviamente va a contar con las mismas características de la NS160UG. Como podemos ver va a contar con lo que es el emblema, la luz de neutral, direccionales y esta no va a contar con temperatura porque no es enfriada por aceite ni por líquido. No, no trae enfriamiento. Se ve muy bien lo que es la motocicleta. A comparación de lo que es la NS160UG, pues tenemos en cuenta que la medida del rim es un poquito menor en el grosor. Aquí podemos ver lo que es la NS160UG. Ahí está. Igual cuenta con suspensión trasera de monoshock. Y esto es lo que es la NS125UG 2025, amigos. Si les gustan los videos recuerden regalarme su like, dejar los comentarios y compartir los videos. ¡Gracias!